Mujeres contra el TLC Mujeres contra el TLC es la fuerza de mujeres proveniente de distintas profesiones, religiones, militancias y activismos. Ellas junto a otras son protagonistas de acciones individuales y colectivas con las que han marcado los caminos del no. Veamos lo que tienen que decir algunas de ellas. Mujeres contra el TLC surgió en marzo de este año 2007, antes de la convocatoria al referéndum. El propósito era promover el diálogo y el intercambio de experiencias de las mujeres costarricenses frente a este Tratado de Libre Comercio. Tiene antecedentes en la lucha contra el neoliberalismo y el fortalecimiento de la democracia que se dio en el año 2000 por las mujeres en defensa de la institucionalidad como el ICE y las telecomunicaciones. Porque las mujeres siempre hemos sido protagonistas en el fortalecimiento y la creación de nuestra democracia. Siendo parte de Mujeres contra el TLC, creo que estamos aportando a este gran corazón el sentir, el pensar, el actuar feminista. Hemos ido y visitado a muchas comunidades buscando las voces de las mujeres y su experiencia. Y todas han dicho no al TLC. Con la manta de nuestros sueños hemos querido resaltar un trabajo tradicionalmente considerado femenino y hacerlo colectivo, incluir en él a toda esta gran diversidad de movimientos y personas que participamos contra el TLC. Y el trabajo grupal, conjunto, vendrá a simbolizar el trabajo que nos queda por hacer después del triunfo del no en el referendo. La manta ha sido recibida con gran alegría y entusiasmo. Las mujeres han sentido que retomar el coser y el pintar y expresar su sentir en una manta como esta les ha reivindicado en sus luchas políticas y contra el TLC especialmente. Hemos ido a comunidades como Limón, como Talamanca, como Marañonal en Punta Arenas y también hemos estado en comunidades como Heredia, donde nos unimos a una actividad que había de los comités patrióticos. La manta fue atraída por muchos niños y niñas que estuvieron ahí expresando su gran sentir y su entusiasmo de luchar contra este TLC. Mujeres contra el TLC ha interactuado como grupo e individualmente con muchos grupos de Costa Rica, con mujeres de blanco, con las hijas del pueblo, con mesoamericanas, con mujeres de las distintas comunidades y también hemos trabajado en grupo todas contra el TLC. Pero lo que más queremos recalcar hoy día es que nosotras lo que queremos es honrar la memoria de todas nuestras ancestras que han trabajado siempre por la libertad, por la paz y por la democracia en Costa Rica y queremos honrar a todas las mujeres que hoy le dicen no al TLC. Este movimiento de mujeres contra el TLC y de toda la gente contra el TLC nació conectado con los movimientos de mujeres y movimientos sociales de toda América Latina y del mundo porque compartimos las preocupaciones del impacto que tiene nuestro tratado de libre comercio en nuestras vidas. Pero también está la solidaridad y por ejemplo hoy se manifestaron cinco premios nobles de la paz, mujeres que se han unido para manifestarse por las políticas que afectan a nuestros pueblos y a las mujeres y se han manifestado con sus preocupaciones sobre este tratado y así mujeres de México, de Canadá, de Estados Unidos y de todas partes del mundo que comparten las inquietudes que tenemos las mujeres del no al TLC por el impacto en nuestras vidas y la de nuestras familias y comunidades. El programa Mujeres del No es la iniciativa de comunicación de mujeres contra el TLC. Este programa se comenzó a emitir el 20 de junio en la 960 AM Radio Actual de lunes a viernes, de 11 a 12, diversas voces de mujeres costarricenses hablaron sobre temas como la agricultura, la soberanía, el empleo y los derechos laborales. Un enfoque desde las mujeres sobre los impactos negativos del Tratado de Libre Comercio en nosotras. Esta iniciativa es parte de la fuerza política de las mujeres que dice presente con aportes sustantivos en el proceso histórico que vive Costa Rica. Lo que me parece muy interesante en esta lucha contra el TLC es el liderazgo que han tomado las mujeres. Todas las mujeres del país, campesinas, obreras, intelectuales todas están luchando por una Costa Rica mejor. Por eso yo las invito a votar no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!